¡Avanzaré! ¡No me moriré! Padre amado, yo sé que la decepción me está matando. Yo sé que el resentimiento me está alejando. Yo sé que el pensar y pensar en los problemas, en la ingratitud de la gente y la indiferencia ante mi dolor, me está hundiendo en un abismo sin salida. Entiendo perfectamente que si sigo guardando ese sentimiento, terminará por matar el poquito de amor que todavía quiera. Yo sé que si no me sacudo el polvo, ya ni van a reconocer la bondad que en mí había. Es por eso que con la poquita motivación que aún tengo, clamo a ti y te suplico que me hagas ir a descansar a esos pastos verdes, en donde pueda contemplar el paisaje y olvidar mi dolor. Ya no quiero seguir dañándome. Ya no quiero seguir contemplando sentimientos que sólo me hacen daño a mí. Ya no quiero estar estancada, porque sé que si sigo así, voy a terminar por morir. En tu nombre, Señor, en tu honor, limpiaré mis lágrimas, levantaré nuevamente mi vista, retomaré mi camino y no le prestaré atención a los dardos que el enemigo me lanza al caminar. Confiaré plenamente que tú eres mi escudo y que estoy rodeada de millares de ángeles que están cuidando mi continuo andar. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque siempre llegas a tiempo, porque contigo de la mano no hay nada que me haga desmayar. Amén. Juan capítulo 16, versículo 33 dice así. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Nueva versión internacional.